El problema de la violencia Es un problema de aplacar y tratar de detenerlo que ha sido un récord desde violencia en rapiñas, con muertes y con la violencia doméstica que también ya habíamos hablado algo. El tema está que yo creo que el desafío que tiene la policía y el Ministerio del Interior es un desafío histórico porque hubo un cambio en la forma de la delincuencia, en el narcotráfico, por ejemplo. Siempre van una cuadra delante. Sí, y van una cuadra delante, pero aparte van con cosas que son realmente muy difíciles de poder prevenir. Por ejemplo, hoy ha predominado en este último año la cantidad de personas jóvenes que han sido asesinadas han sido asesinadas por venganza, es decir, rendición de cuentas. Entonces, realmente ahí es muy difícil que la inteligencia policial pueda saber cuál es el que no pagó la droga y que le van a pegar un balazo. También hay otra cosa que, digamos, la policía tiene que encarar además todo una inteligencia en el sentido de saber cuáles son los movimientos orgánicos que hacen el narcotráfico. Hace relativamente poco tiempo nosotros convocamos al director de policía que era la Gajera y él concurrió allí porque nosotros teníamos el problema de que decían los diputados de allá del Chuí y de Rocha que había prácticamente un abandono del Estado de Brasil y ahí había un gran desarrollo del narcotráfico y que estaban ingresando al Uruguay por una vía que era, ingresaban por el este, por el Chuí, pasaban por San Carlos y de San Carlos derivaba a Punta del Este y a Montevideo. Necesitaban el conocimiento de todo eso. Bueno, ahí las cámaras empiezan a ser importantes porque se empieza a ver desde el pasaje del auto, del vehículo, la misma persona. Es decir, es todo un trabajo de inteligencia que me parece que la policía ahora lo está desarrollando y muy bien. Y eso seguramente nos va a ir ayudando a contener. Y en caso de que no seamos gobierno, el que ingrese también va a tener que hacer eso porque realmente es una situación dramática de cómo esto se repite y cómo termina con crímenes realmente importantes. Se ha debatido mucho por el tema de la policía, como si hubiéramos sacado el policía de las comisarías. Las comisarías creo que, si se quiere, fueron sustituidas por el médico de comunidad. Es así que se llama, ¿no? El médico, tú has visto que son los médicos que van al pintadito, que están cerca de los estudiantes, que están colaborando con todo, ¿por qué no fue fulano? Es decir, yo creo que ese acercamiento de la autoridad, de la policía, a los que estás previniendo el delito. Pero en cuanto a tener o no una comisaría, eso va a depender de cómo se planifique la acción. Si se planifica para tener una rápida respuesta, de repente no es necesario eso. Si se planifica para tener una referencia, bueno, está bien, pero esa referencia tiene que estar muy cubierta, porque si no, van a terminar, ese policía que queda solo en el lugar, puede ser que los maten. Claro, usted hablaba también al principio sobre recuperar votos del Frente Amplio perdidos. Claro. Y bueno, se hizo un montón de cosas buenas, lo reitero, yo reconozco que el Frente Amplio ha hecho cosas muy, pero muy buenas. ¿Pero por qué se perdieron votos? No, se perdieron votos porque, bueno, la oposición trabaja, hicieron... Fue una tarea de cinco años, donde el discurso del principal candidato, que fue Luis Lacalle Pou, fue impoluto, siempre estuvo con la cabeza erguida y cada que iba a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, decía que nosotros teníamos una relación con los países de cócteles, la Cancillería de Cóctelería. O sea, no, son cosas que permanentemente estuvo denostando a nuestro gobierno en todas las áreas. Esa que dije porque fue en la comisión que yo estaba. Pero realmente el Uruguay, en este tiempo, lo que es en relaciones con los países del mundo, creo que ha tenido, ya son casi 160 países que tienen vínculos comerciales, y ahora acaba de ir el Ministro de Granadería y vendió, es decir, todos los buenos productos que el Uruguay productivo ha hecho. Nosotros estamos convencidos que hemos hecho, hemos transformado el Uruguay, y bueno, si la decisión es que nos sustituyan otros, todo bien, pero nosotros vamos a hacer lo posible por mantener, digamos, conseguir la presidencia para el compañero Daniel Martínez, porque él puede constituir perfectamente, componer un gobierno, porque tiene el 40% de los votos, y puede, como tantos otros presidentes, incluso con reglamentaciones que hay en otros países, el ballotage existe, pero si hay un predominio del que sale primero, tiene un 40%, más del 40%, y está a más de 10 puntos del que de inmediato perseguidor, ese es el presidente de la República. No hay ballotage. Acá hay ballotage porque el ballotage fue pensado para que la izquierda no llegara nunca al poder. Y por eso consiguieron el objetivo en el 99, cuando ya era el Frente Amplio, el principal partido del Uruguay, no pudo llegar porque fue al ballotage y ahí se presentó el compañero Tabaré Vázquez y el que a la postre presidente, Jorge Valle. Entonces ahí llegó el momento de votar juntos, era la consigna, y votaron juntos y de esa forma el Frente Amplio no llegó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eso modificó la estructura del país, no modificó para nada, creo que empeoró enormemente, y eso fue lo que facilitó que al 2004, el Frente Amplio, el propio Tabaré Vázquez fue el candidato, no solo ganara la elección, sino que ganó con amplias mayorías parlamentarias. Y después se repitieron en otros momentos. Pero no se pudo modificar, digamos, ese porcentaje, porque creó que se necesita mayorías especiales, y nunca tuvo el Frente Amplio a mayorías especiales. Y tendría que someter, para cambiar esto, a una reforma constitucional, que creo que en este periodo de cinco años vamos a tener que pensarlo. Independientemente de quien salga presidente, hay que pensar en una reforma constitucional para resolver este tema. Doctor, antes del final ya que le vamos a dar para el mensaje final, ¿cómo ha caído en las últimas horas? Bueno, lo dicho en las redes sociales por Guillermo Gastiazoro, quien ha hecho una autocrítica bastante dura, ha sido muy criticado también por dirigentes de la fuerza política, quienes habían dicho que no era momento de salir a decirle, él hablaba de soberbia de las autoridades del Frente Amplio de Montevideo y del gobierno, y que razones por las cuales, bueno, que el Frente Amplio tuvo errores, por eso estaba en esta situación. Sí, bueno, a mí me comentaron esto, yo creo que no es el momento, nosotros lo que queremos es finalizar nuestra etapa electoral, y ya después, mañana, después que pase, podamos nosotros hacer los abordajes necesarios, porque una fuerza política, si llega a ganar, pero arañando como ahora, o si no gana, igual va a tener que buscar una forma de ver cómo nos vamos a interrelacionar. Las dificultades que tenemos en el relacionamiento con Montevideo, es claro, es decir, hay, desde el punto de vista político de Frente Amplio, a veces es difícil conseguir una acción común y todo lo demás, pero bueno, yo creo que el país tiene también una macrocefalia y tiene, por ejemplo, hoy por hoy, el Montevideo, que tiene 1.700.000 habitantes, tiene prácticamente casi el 50% de los montevideros son del Frente Amplio, y lo mismo pasa con Canelones, o sea que yo creo que estas son cosas para conversar, y hay de las dos partes, porque tenemos que ver qué cosas no hicimos y qué pudiéramos haber hecho para tener de repente una mayor representación. En Martigas perdimos 7.000 votos, y la responsabilidad nos cabe, me cabe mucha responsabilidad a mí por ser el diputado, que traté en lo posible de estar presente en todo lo que pude, pero bueno, el ciudadano común vio que no era, no era, digamos, de repente, tanto es así que vota a otro diputado, pero a mí me dejó muy contento de que el Frente Amplio, a pesar de que perdió votos, no perdió la diputación. Y esta es la cuarta vez ya, el cuarto periodo que el Frente Amplio mantiene la diputación, nada más que lo sustituyó, fue uno con Maceda que comenzó, después fue el compañero Bello Ñón, después Patricia y Uda Ávila, me tocó a mí en este periodo, y ahora le toca al profesor Nicolás Lorenzo, que es un hombre joven, tiene la mitad de la edad que tengo yo, y aparte representa a dos listas potentes del Frente Amplio. Previamente el mensaje final, y nos vamos. Bueno, el mensaje final es que le pedimos a la población que con todos los argumentos que hemos utilizado durante la campaña electoral, y que lo hemos hecho saber permanentemente a través de los medios de comunicación, cuál era nuestra postura sobre los diferentes temas, lo estamos invitando, creemos que hemos cumplido, y que tenemos un país que está muy firme, y está visto internacionalmente como de las democracias más importantes del mundo, y la más importante en América Latina. O sea que si hay esa visión internacional, también puede ser la visión nacional y departamental, por lo que estamos pidiendo el apoyo y el voto en esta circunstancia. Muy amable, muchas gracias doctor. Gracias por su tiempo. Hacemos la pausa, ya volvemos.